Hola, mi nombre es Wiyong, gerente de operaciones de Prestige Panama Realty. En el día de hoy te quiero regalar unos tips para evitar las estafas en bienes raíces. Hay dos modalidades que se están utilizando con frecuencia y las personas cuando son estafadas normalmente no lo mencionan. Por eso es que las estafas siguen y siguen y siguen y nunca terminan. ¿Qué buscan los estafadores con este mecanismo? Hacerte entender que ya tú tienes el dinero y como ellos se equivocaron, ellos te piden el dinero de vuelta. Tú de buena fe lo haces para que la transacción no se te caiga. Al momento que tú lo haces y le devuelves el dinero, ya ellos se desaparecen. La modalidad número dos y es una de las que más me duele, son avalúos que le hacen a las fincas. Igual, el comprador aparece de alguna manera, te llama, pusiste un anuncio en el periódico, pusiste un anuncio en el internet, te contacta y te dice que tiene un comprador o él mismo es el comprador. ¿Qué te pide? Te pide el avalúo de la finca. Muy probable hayan dos opciones, que no lo tengas y te va a decir, ah, necesito que me deje un avalúo y ese avalúo yo tengo un amigo que me lo hace, mándame el dinero, 400, 300 dólares, que yo con ese avalúo puedo ya aplicar para el banco y te voy a comprar la finca. O, si tienes el avalúo, te dice que ese avalúador no funciona y que él tiene un amigo que se lo hace más barato y que es aprobado por todos los bancos. Y es ahí donde las personas que no tienen conocimiento de estas estafas caen. Para resumirte, las estafas son dos. Una, el de las casas que te envían dinero de más y te lo piden que se lo devuelvas, cuando no es así. Y en la estafa número dos, son los avalúos que te piden para las propiedades, especialmente en las fincas. Para evitar estas estafas, te recomiendo siempre utilizar un bienes raíces, porque uno cuando se siente mal del estómago, va donde el doctor, no va donde la costurera. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en escribirnos, ya sea en YouTube o en Facebook. Si deseas contactarnos, aquí en la parte de abajo tenemos la información. ¡Gracias!